Cuando el viento del litoral Golpeaba sin parar por las ventanas Del centro comercial Contra mi voluntad Un reflejo en el cristal Me dio la réplica De esta imagen fatal Y si la música tampoco es inocente Si formula preguntas efervescentes Misterios que saturan Estas líneas Si es que no son más que una prueba de vida Y si esta luna es tan grande Que la han dejado en mi ventana Porque nunca había En la galaxia En la costumbre delatar ¿Quién habrá inventado la dualidad? Si es una unidad Si es una unidad Ya me sobra Hay dos grandes lunas en la ciudad Una me pone en pies Es el otro que te baila Como una bola de discoteca Hay dos grandes lunas en la ciudad Pero los dos quieren pintar Sin importar la falta de futuro Sin importar la falta de tu cliente Si ál menos dos te baila regulation Sin importar la falta de tu cliente Tras la humedad que me ahoga en esta ciudad Puedo ver de lejos el mar Insociables las olas retumban Nos invitan a escapar Las contemplo, las pongo en dudar Pero ya, ¿qué más da? Hay dos grandes lunas en la ciudad Una me pone aquí y la otra me va a ir Como una bola de discoteca Hay dos grandes lunas en la ciudad Pero las dos quieren brillar Sin importar la falta de futuro Después de media noche Busco una canción en trescientos Cinco notas que me susurran Que estoy familiarizada con los sentimientos Que, dime, ¿qué quieres de mí? Dame una respuesta en vez de Que nos abandonen las luces Y solo se oiga el murmullo del test Aquí, esto parece una estación de esquí Esquivar, resbalar, desistir Salgo ya de tu coche Dame una respuesta en vez de que sean las doce Después de media noche Después de media noche Busco una canción en trescientos Cinco notas que me susurran Que estoy familiarizada con los sentimientos Después de media noche Las estrellas predican los sacramentos Ilumina mi habitación Y me susurran Que, dime, ¿qué quieres de mí? Dame una respuesta en vez de Que se agote la paz eterna Que me rendisco Desde los setenta y así Esperando junto a ti Un despeñado, una pista, un deslil Salgo ya de tu coche Dame una respuesta en vez de que sean las doce Después de media noche Después de media noche Busco una canción en trescientos Cinco notas que me susurran Que estoy familiarizada con los sentimientos Dos Dos Después de media noche Después de media noche Después, después de media noche Después Después de media noche Después, después Debe estar contento Sin pie Ni cimiento No tiene razones Para suspirar Debe estar contento Sin pie Ni cimiento Ya no Necesita una máquina De afrontar Quiero saber Si es verdad Como un dibujo en azul Provisiano Que cuelgo en todas partes Aunque en vano Si ahora Eres un Fantasma Un lente Que vive en casas Desahuciadas Atraviesa Las paredes Cielos que antes Bailaba Y se come Las lentejas Basadas Las paredes Las paredes Debe estar contento Sin que mi cimiento desviando su camino una vez más Mientras me pregunto qué fue de ti Me convierto en un fantasma y ya no quiero sentir Formar parte de esta pseudociencia Sepulta toda mi inocencia Las lentejas basadas muestran tan mal como pensaba Mientras que viven casas desahuciadas Atraviesan las paredes en las que antes bailaba Y se comen las lentejas basadas Atraviesan las paredes en las que antes bailaba Atraviesan las paredes en las que antes bailaba Atraviesan las paredes en las que antes bailaba Una historia tiene un comienzo, un medio y un fin Firmas mientras consultas tu moleskin Los sentimientos son lujo que pocas mujeres se pueden permitir Me cuentas mientras das un sorbo y yo me quiero ir de aquí Ay, si estas copas pudieran amar Cansas más que las pelis de bodas Y es que si fuera por el rato en el bar Te prometo que hoy te podría odiar En los sofás me cuero un marrón Al compás de aburrimiento Ahogar, mirando este vino a través del cristal Pienso que hay en mi nevera para cenar Tú me cuentas tu visión sobre Dios Aprovecho, voy al baño y miro unos tiktoks Ahogar, mirando este vino a través del cristal Para explicarme tu concepción de belleza Me dices a niñe Baja la música, cierra No me daba algo tan igual Desde la coronación en la casa real Ay, si estas copas Cansas más que las pelis de bodas Y es que si fuera por el rato en el bar Te prometo que hoy te podría odiar En los sofás me cuero un marrón Al compás de aburrimiento Ahogar, mirando este vino a través del cristal Pienso que hay en mi nevera para cenar Tú me cuentas tu visión sobre Dios Aprovecho, voy al baño y miro unos tiktoks Abro los ojos y de pronto estoy en el disco café Un foco, dos láser, tres luces LED Lo que supuesto no daba Pero suena lo mejor Los pies de la examiné Aquí son más ligeros Si ella podía guardar el secreto Que la gente de Cooper pide un ristrito Y este baile si no lo se me lo invento El corazón acelera y acelera Siento la promesa de este lugar certera El corazón acelera y acelera Pasando el día en el disco café Te ofrezco un expreso Cuando se acaba empezamos otra vez En el disco café Pasando el día en el disco café Te ofrezco un expreso Te ofrezco un expreso O mejor un baile express Cuando se acaba empezamos otra vez En el disco café En el disco café Yo conozco un sitio Yo conozco un sitio donde siempre hay magia Yo conozco un sitio Gracias por solicitar Se envuelva pronto Se envuelva pronto En el disco café En el disco café En el disco café En el disco café 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 быть Ac論izione Esc тому BAS scientists Bank Par frustración ANDERSON DⅢ El DⅢ C Gracias por ver el video. 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 No dice nada en la tele, lo digo yo. Me gustaría estar descolocada. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. Prefiero un abrigo, abrigo del sol. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. No por la colea de los niños, ni por el cansancio postmoderno. Litegras Hablamos de vivir el presente, que algunas cosas nos sean indiferentes. Soñando, triunfamos considerando, orbitar en torno a las fuentes. Antes que huir de la lluvia, ahí quedamos. Dentro observando un paisaje excepcionario A veces me encuentro fantaseando contigo Y entonces recuerdo que no quieres ser mi amigo Todas las canciones que planeamos hacer Se quedaron flotando en aquel andén De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano Que fue de grabarlas en un cassette Todas las canciones que planeamos hacer Se quedaron flotando en aquel andén De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano Solo conservo fotos de aquel día Las palabras no hicieron lo que yo quería Dicen que en el disco café hiciste un paso de baile Que yo te enseñé En Google Maps soy la Villa Torino Sigue igual que siempre con otros vecinos A veces me encuentro fantaseando contigo Y entonces recuerdo que no quieres ser mi amigo Todas las canciones que planeamos hacer Se quedaron flotando en aquel andén De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano Que fue de grabarlas en un cassette Si rayas que fuertes que hicimos hacer Se quedaron flotando en ti De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano Cruzo los parques hasta llegar al almacén Tropiezo con un maniquí abandonado de aún todo hacer No necesito nada Puede que un poco de emoción Un barco con barbas de espuma Que esconda algo de valor Yo confío en esta colección de cosas que desafían mis Ficciones, una constelación Dos sueños de amor Y de fracasos De Florencia a Milano, donde la rima fue en vano No necesito nada 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 Las cosas parecen, las sombras altivas de unos collares Mis pupilas salientes, descurrayados, impertinentes Les sombras, les sombras No, no quiero que todo sea igual Aunque amanezca que no es poco en este lugar Pero si me pierdo, tú vendrás el primero Tickets para un crucero, en otro hemisferio Mejor si un reto, ¿por qué no intentarlo? Jugar al bingo, en el Atlántico Pero si me pierdo, sé que vendrás corriendo Tickets para un crucero, en otro hemisferio Mejor si un reto, ¿por qué no intentarlo? Jugar al bingo, en el Atlántico Pero si me pierdo, tú vendrás el primero Tickets para un crucero, en otro hemisferio Mejor si un reto, ¿por qué no intentarlo? Jugar al bingo, en el Atlántico Jugar al bingo, en el Atlántico Jugar al bingo, en el Atlántico Pero si me pierdo, tú vendrás el primero Tickets para un crucero, en otro hemisferio Jugar al bingo, en el Atlántico Pero si me pierdo, tú vendrás el primero Tickets para un crucero, en otro hemisferio Lejos si un reto, ¿por qué no intentarlo? Jugar al bingo, en el Atlántico Pero si me pierdo, tú vendrás el primero Tickets para un crucero, en otro hemisferio Lejos si un reto, ¿por qué no intentarlo? Jugar al bingo, en el Atlántico Cuando me di cuenta de la ausencia del valor literario Que hay entre tú y yo Mi idea de perfección Se convirtió en un engaño, una ventana, una posesión Repentina de complejos, a traición Y recapitule entre desencantos baratos Todo lo hago con prisa, sin dar espacio y llanto Recapitule entre desencantos baratos Yo lo hago con prisa, sin dar espacio y llanto Pero estoy cansada de hacer Consciente y cambiante otra vez Si una parte de mí Se sigue quedando allí Siento que todo me queda grande ya Incluso la nostalgia hoy No funciona regular Lo hago con prisa, sin dar espacio y llanto Y recapitule entre desencantos baratos Y recapitule entre desencantos baratos Todo lo hago con prisa, sin dar espacio y llanto Y recapitule entre desencantos baratos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y los ojos que miran mis calles preferidas Sentirán lo mismo que yo Desde otro balcón los fantasmas herirán Solo cuerpos en alborno ¡Suscríbete al canal! Y ese será el fin de las ciudades Entre el fruto, un par de carnes y muecas Un ojo aquí, un bien de allá Y de cara al futuro De momento no hay un duro Y los ojos que miran mis calles preferidas Sentirás sentirán lo mismo que yo Desde otro balcón los fantasmas herirán Solo cuerpos en alborno Sentirás sentirán lo mismo que yo Sentirás 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 lo mismo que yo